Decenas de jóvenes serán beneficiados con la construcción de una biblioteca digital en la Colonia Satélite, en San Salvador. La obra presenta un 60% de avances. De acuerdo al Edil Ernesto Mason, el lugar contará con internet gratis, 30 computadoras, una área multiusos con enfoque en ciencia y tecnología. Muchísimo provecho para los capitalinos y especialmente para los jóvenes. Van a haber más de 10 mil libros, tanto en digital como en físico. Van a haber 30 computadoras, va a haber wifi gratuito y poderoso para que también pueda venir más gente con sus propios equipos, con sus propias computadoras y laptops a poder hacer investigaciones, tareas, etc. aquí en esta biblioteca. La construcción de estas modernas instalaciones es gracias al hermanamiento que existe entre la ciudad de Washington D.C. y San Salvador, quienes desde hace un tiempo vienen trabajando de la mano. Seguir trabajando con MCM Bill Foundation, con la municipalidad de Washington D.C. para poder gestionar otro proyecto como este para la ciudad de San Salvador. Ojalá pudiéramos llevar una biblioteca de estas para cada uno de los seis distritos de San Salvador y poder ir cosechando los frutos de esa relación que tenemos con la ciudad de Washington D.C. donde también hay muchísimos hermanos salvadoreños que residen en ese lugar. La infraestructura se mantiene en un medio de abundante vegetación para hacer un espacio amigable con el medio ambiente. Se espera que la obra finalice antes del mes de abril. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.